Hola a todos y bienvenidos a La Huella, el podcast de Dingos, la agencia de estudiantes experta en todo lo que tiene que ver con estudiar y trabajar en el extranjero. Mi nombre es Yago, filmmaker profesional y creador de contenidos en Dingos. Estoy aquí para ayudarte a seguir de tu zona de confort. En este podcast seré el host y te contaremos todo lo que necesitas saber sobre visados, ciudades, estilos de vida, cursos de idioma, trabajo y mucho más. En fin, todo lo que necesitas para hacer la maleta e ir a dejar tu huella en el extranjero. Quédate y nos tomamos un café. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas, bienvenidos otro día más a La Huella, el podcast de Dingos. Hoy tenemos un tema súper interesante y es todo lo que necesitas saber para irte a estudiar a Canadá. Y para tratar el tema de hoy, quiero darle la bienvenida a un invitado muy especial. Es de origen colombiano, tiene nacionalidad canadiense y es amante del snowboard. Hoy nos acompaña Raúl Celi, guía Dingos y Student Services en Canadá. Muy buenas, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Yago, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con todos ustedes, con todos los oyentes que nos están escuchando. Es un placer estar aquí. Sabes que el placer es nuestro de tenerte en este tercer episodio de La Huella. Y antes de empezar la entrevista, como al resto de nuestros entrevistados, te queremos preguntar si quieres tomar un café. Sí, por favor, Yago. De hecho, te quería preguntar si podemos tomar un tinto, que es un café muy colombiano. Un tinto es un café negro con agua de panela. Agua de panela es una bebida muy colombiana hecha de caños de azúcar. Entonces, mezclamos el café negro con el caño de azúcar, la agua de panela y queda el tinto. Muy delicioso. Tienes que probarlo. Pues mira, nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Así que venga, marchando ese tinto para Raúl y empezamos. Bueno, pues como ya estamos listos con nuestros cafés, la primera pregunta que te quiero hacer es realmente que nos cuentes un poquito sobre ti, Raúl. Un poco sobre tu experiencia de vida y cómo realmente llegaste a Canadá. Sí, pues yo nací en Bogotá, Colombia. Mi familia salió del país cuando yo tenía apenas seis años. Pasamos un par de años en los Estados Unidos y finalmente llegamos a Vancouver, Canadá, en el 2002. Y es donde crecí la mayor parte de mi vida. Es un destino muy, muy bonito y tuve el privilegio de haber crecido en esta hermosa ciudad todo ese tiempo. Pues sí, la verdad es que es un privilegio que tú has vivido y la verdad es que de corazón te puedo decir que me da mucha envidia. Es totalmente sana, Raúl, de verdad. Y para los que no nos conocen, realmente Raúl y yo nos conocimos en Australia, o sea, al otro lado de Canadá, a la otra punta. Y entonces, Raúl, también nos gustaría saber cómo acabaste viviendo una experiencia en Australia. Yo terminé en Australia porque trabajé unos años en una montaña donde se practica esquí y snowboard y en esta montaña llegaban muchos australianos y siempre me hacían muy amigos de ellos. Nos conectábamos muy bien. Ellos me contaban su experiencia del Working Holiday Visa, que era la mejor decisión que ellos habían tomado en su vida. Y la verdad que eso me inspiró mucho para tomar la decisión de ir a Australia. Entonces, cuando terminé la universidad, decidí ahorrar un poco de dinero y nada, pues me fui para Australia y allá es donde nos conocimos. Fui por lo que pensé que iban a ser unos seis meses y me terminé quedando dos años. Empecé en la Working Holiday Visa, extendí un poco con la visa estudiante y créeme que fue la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Fue muy, muy bonita y lo haría otra vez mil veces. Yo, sin lugar a duda, también Raúl lo haría una de mil veces, pero a día de hoy estás viviendo en Vancouver, en Canadá, ¿cierto? Correcto, así es. Ya he regresado a casa, que es Vancouver, y aquí me encuentro actualmente. ¿Y cómo ayudas a los estudiantes internacionales para que se vayan a estudiar a Canadá? Vale, pues a mí me encanta ayudar a la gente antes de nada. Entonces, esto es perfecto para mí. Me gusta conectar con ellos, ayudarles a vivir una experiencia tan bonita como fue lo que yo viví en Australia. Entonces, para todos los que quieren venir a Canadá, pues les puedo ayudar con la asesoría, matriculación en la escuela, aplicación a su visado y pues para que vengan a vivir una experiencia en Canadá, sea de estudios o de turista o de Working Holiday. Y ahora que comentas un poco el tema de la aplicación al visado, de la matriculación, del asesoramiento con Dingos, me gustaría que nos contaras un poco cuáles son los pasos a seguir para poder ser un estudiante internacional en Canadá. Pues cuando los estudiantes se ponen en contacto con nosotros, nos gusta hacer una videollamada con ellos para ver qué tipo de plan les gustaría vivir en Canadá, si es venir a estudiar un curso corto, venir de turista o Working Holiday. Y basado en eso, les podemos preparar un plan personalizado. Y bueno, les ayudamos con todo el proceso, custodia de vuelos, tema de alojamiento, asesoramiento, aplicación al visado. Les ayudamos con un servicio muy completo y nos gusta pues ser así, porque cada uno de nosotros, como sabes, ha vivido la experiencia y nos gusta también pues brindarles estos servicios especiales a nuestros estudiantes. Vale, Raúl. Y ahora, poniéndonos en un caso así práctico, ¿cuánto dinero necesitaría un estudiante para irse a estudiar a Canadá? Vale, es una buena pregunta, Yago. Depende un poco del curso que van a estudiar, pero si van a estudiar un curso, digamos, de un año de duración, tienen que demostrar que cuentan con por lo menos 833 dólares canadienses al mes por el primer año de estancia, ¿vale? También es recomendable que muestren en sus fondos económicos el curso o el costo del curso que van a estudiar, ¿listo? El consultor de inmigración que trabajó con nosotros aquí en Vancouver insiste que deberíamos demostrar esos fondos económicos por un periodo de 4 meses en extractos bancarios traducidos oficialmente por un traductor, ¿vale? Puede ser en una cuenta bancaria personal o también una cuenta bancaria de un padre, madre o alguien familiar. Y si tuvieras que decir una cifra para que los estudiantes que nos están escuchando se hagan una idea más concreta, por ejemplo, poniéndonos en un contexto de que yo quiero estudiar un curso en Canadá por 6 meses y el curso sería de inglés, más o menos por cuánto nos podría salir. Vale, perfecto. Pues un curso de inglés de alrededor de 6 meses puede costar entre 4.000, 5.000 dólares y lo que tendrías que demostrar en los fondos económicos serían 833 por 6 meses, que es equivalente a por ahí 5.000 dólares canadienses también. Perfecto, Raúl. Pero también hay que puntualizar, ¿no? Que en la visa de estudiante se puede trabajar 20 horas a la semana mientras estudias y también se pueden trabajar 40 horas a la semana si estudias un curso de formación profesional con prácticas. ¿Tú crees que un estudiante se puede costear la vida en Canadá trabajando allí? Sí, Yago, sin problema. Dingo se ayuda a asesorar a los estudiantes en este tema. Ya tenemos muchos estudiantes que están onshore, están trabajando, estudiando al mismo tiempo y sin problema pueden costear sus gastos en Canadá. Todo como el arriendo, el entretenimiento, la alimentación, todo lo que necesitan sin problema lo pueden hacer con los trabajos que tienen. En Canadá los sueldos son bastante buenos, el dólar canadiense es muy fuerte y muy estable y también en Canadá se encuentra mucho el tema de propinas. Entonces, si trabajas en un restaurante, en un hotel, un café, es muy probable que vas a ganar propinas por encima de lo que ganas ya por tu sueldo de hora. Bueno, incluso a los que vais un poquito más justitos con el inglés y de presupuesto, hay unos cursos de formación profesional que te ayudan a mejorar el idioma y al ser cursos de formación profesional también te permiten trabajar mientras tanto. Así que todos los que queráis saber más información acerca de este tema, os vamos a dejar un post de Dingos en la cajita de descripción. Y bueno, Raúl, ahora que sabemos por cuánto dinero nos podemos ir a Canadá, vamos a ver el cómo. Listo, Yago, me parece perfecto. ¿Cuál sería el primer paso para poder ir a estudiar a Canadá? El primer paso para poder venir a estudiar en Canadá es ponerte en contacto con nosotros y un guía de Dingos se pone en contacto contigo y te asesoramos de forma personalizada para enseñarte los pasos a seguir de venir a Canadá. Sería primero que todo ver qué plan tienes, si es estudiar inglés, un curso de formación profesional, un curso universitario, de pronto el presupuesto que tienes en mente y ya sabiendo de estas cosas, qué tan pronto quieres venir, por cuánto tiempo te quieres quedar en Canadá, podemos hacer un plan personalizado para cumplir todos los requisitos que quieres para venir a Canadá. Y bueno, recordar también que Canadá ya ha abierto sus fronteras para los estudiantes internacionales. Sí, es cierto, Yago, ya las fronteras para los estudiantes internacionales las han tenido abiertas, como también para la gente que viene con Work and Holiday Visa, pero recientemente, a partir del 7 de septiembre, abrieron las fronteras para los turistas. Entonces, la gente que quiere venir y entrar con la ETA o con una visa de turista, lo pueden hacer libremente, con tal de que tengan dos dosis de alguna vacuna aprobada por el gobierno de Canadá. Esos son grandes noticias, ¿verdad, Raúl? Excelentes noticias, Yago. Ya vemos que están entrando personas al país aprovechando esta noticia y entrando sin problemas con la visa de turista. Bueno, y me gustaría también puntualizar que Dingos te lleva a ciudades como Vancouver, Toronto y Montreal. Y por eso, nuestra siguiente pregunta, Raúl, tú que eres canadiense, ¿nos podrías contar cuáles son las principales diferencias entre las ciudades? Sí, por supuesto, encantado. Yo me encuentro aquí en Vancouver, como les había mencionado. Vancouver es una ciudad muy bonita, súper moderna. Es una ciudad que está creciendo mucho, pero también es muy reconocida por su naturaleza. Es una ciudad muy verde. Entonces, si te gustan hacer los deportes al aire libre, tipo hiking, o quieres aprender a hacer snowboard, esquí, te gusta hacer camping, ir a la playa, vivir este estilo de vida, no solo de trabajo, sino trabajo y tener un buen balance de hacer cosas al aire libre, deportes y estar afuera, Vancouver es el destino perfecto. Me parece un destino increíble. De hecho, tú eres ya casi profesional del snowboard por vivir allí. Bueno, ya quisiera, ya quisiera. Me encanta mucho, profesional no tanto, pero sí, me encanta mucho y soy muy apasionado para hacer el snowboard. Entonces, cuando quieren visitar, tú también, Yago, por supuesto, aquí te enseño a hacer snowboard si ya no lo sabes hacer. No me digas eso, que cierro el podcast hoy mismo y vamos para allí. Aquí te espero con los brazos abiertos. Eso es. Y bueno, y de Toronto, ¿qué dirías? Toronto, yo diría que es casi como el Nueva York canadiense. Es una ciudad enorme con bastante oferta laboral. Nunca vas a estar aburrido porque hay mucho por hacer. Tiene muchos restaurantes, está muy bien ubicado también. Hay vuelos directos desde Madrid, diferentes partes de Europa y toda Latinoamérica. Normalmente hay vuelos directos a Toronto. O si quieres visitar las cataratas de Niagara, Montreal, Nueva York, Boston, Chicago, todo queda por ahí muy cerca. ¿Y Monreal? ¿Qué dirías? Montreal es una ciudad muy única, es muy chévere, queda en la provincia de Quebec, que es la provincia donde principalmente hablan francés. Pero en Montreal se considera que es una ciudad bilingüe. Entonces es un destino perfecto si quieres ir, aprender inglés o francés. O si quieres, puedes aprender los dos al mismo tiempo. Tiene esa cultura como francesa, entonces mucha gente que vive en Montreal dice que parece casi como si estuvieras en Europa. Tienen un ambiente muy famoso de la escena de arte, de música, festivales. Entonces si te gusta este tipo de cosas, un estilo ya un poco diferente, Montreal es un destino muy muy chévere, muy cool. Muchas gracias por tu respuesta Raúl. La verdad es que has descrito perfectamente cómo es el estilo de vida de cada destino, pero también es importante saber las posibilidades laborales que hay en cada ciudad. Entonces para esta información también os vamos a dejar un post en la cajita de descripción que habla a fondo de cada una de las ciudades. Venga y volvemos con la entrevista. ¿Cómo eligen los estudiantes internacionales los cursos y cómo es el proceso de matriculación? Pues depende un poco qué quiere estudiar el estudiante, qué nivel de inglés tienen, pero tienen una gran variedad de opciones. Hay cursos de idiomas que pueden ser inglés o francés, preparación para un texto oficial como el IELTS o el TOEFL o el Cambridge o algo así. Como también hay cursos de formación profesional con o sin co-op. Un co-op es una parte práctica donde el estudiante puede hacer una parte práctica remunerada en lo que acaban de estudiar. Entonces, por ejemplo, si van a estudiar un curso de un año, los primeros seis meses son de teoría donde pueden trabajar a medio tiempo mientras estudian y los siguientes seis meses podrían trabajar a tiempo completo de forma remunerada en lo que acaban de estudiar. Muchas veces la escuela les ayuda a obtener esta parte práctica en alguna compañía que tienen convenio con la escuela. ¿Vale? O también hay cursos universitarios que pueden ser de posgrado o pregrado también. Y para la matriculación depende del curso pero necesitamos el pasaporte que rellenen la application form de la escuela y algunas veces sus estudios previos el certificado y las notas y si ya es un curso de formación profesional o un curso universitario también necesitaríamos el inglés certificado o algunas escuelas tienen un teste interno que pueden tomar para poder hacer la matriculación. Es importante mencionar que desde INGOS nosotros les ayudamos a los estudiantes con todo este proceso de forma gratuita. ¿Vale? Así que no se preocupen nosotros nos encargamos de todo el papeleo para que ustedes no tengan que preocuparse por eso y como digo es de forma gratuita nosotros nos encargamos por los servicios que brindamos. Y Raúl a grandes rasgos ¿Cuáles son los beneficios de la visa de estudiante en Canadá? Los beneficios de la visa de estudiante en Canadá es que puedes venir vivir una experiencia tener un título en una escuela canadiense que es muy buen visto en una hoja de vida para cuando regreses a tu país tener estudios y si puedes tener experiencia laboral en Canadá también es muy buen visto cuando regreses a tu país para poder encontrar una mejor oferta laboral y es una experiencia inolvidable vas a conocer gente de todos los diferentes países del mundo mejorar tu nivel del idioma sea inglés o francés y esto va a ser genial cuando regreses a tu país Otro de los beneficios muy grandes de tener la visa de estudiante en Canadá es que si estudias un curso de formación profesional o un curso universitario vas a tener permiso de trabajo también durante los estudios puedes estudiar y trabajar a medio tiempo y durante vacaciones o la parte práctica el co-op vas a poder trabajar a tiempo completo esto es uno de los grandes beneficios de la visa de estudiante en Canadá Vale y poniendo un ejemplo práctico ¿vale Raúl? Si entonces si estás estudiando un curso de formación profesional de Hospitality ¿podrías hacer tus prácticas en un restaurante o un hotel y trabajar a jornada completa durante este tiempo? Sí, por supuesto mientras estudias puedes trabajar a medio tiempo en este café obtener experiencia y durante las partes prácticas claro si puedes trabajar en un hotel o algo relacionado a lo que estás estudiando sin problema vas a poder trabajar a tiempo completo Y bueno yo he puesto un ejemplo de formación profesional en Hospitality pero realmente en Canadá hay un montón de tipos de cursos que estudiar ¿cuáles son los cursos más populares dentro de tus estudiantes? Sí, claro hay una oferta académica bastante amplia entonces los estudiantes que quieren estudiar en Coop pueden escoger diferentes cosas como Business Hospitality Digital Marketing Web Development Cursos de tecnología como User Experience User Interface Supply Chain Project Management hay un montón de cursos bastante interesantes también hay unos en Whistler que son súper cool si yo pudiera estudiar uno de estos lo haría son como de esquí backcountry ski snowboard mountain winter adventure tourism son cursos bueno yo también me lo haría Raúl sí, la verdad que son súper súper cool bueno pues recapitulando un poco la información que llevamos hasta ahora ya hemos elegido el curso ¿vale? también tu guía Dingo se ha encargado de hacer tu matriculación entonces ahora Raúl me gustaría que profundizásemos en el proceso de la solicitud de la visa que se necesita realmente para aplicar a la visa para aplicar al visado necesitamos reunir algunos documentos y requisitos para poder aplicar ¿vale? entonces nosotros te podemos ayudar con eso tenemos un consultor de inmigración que se encarga de ayudarte a reunir todos estos documentos para poder aplicar al visado o también hemos preparado un manual que te enseña paso a paso de todo lo que necesitas para aplicar al visado vale pues ahora que ya estamos casi en Canadá solo nos queda preparar la llegada nos faltan los vuelos y el alojamiento ¿cómo lo hacen los estudiantes internacionales? ¿cómo los ayudamos en Dingo? desde Dingo nosotros les ayudamos a los estudiantes internacionales con todo lo que necesitan antes de venir a Canadá durante su proceso y una vez lleguen al país entonces ya cuando están aprobados en la escuela la visa está aprobada también les ayudamos con todo lo que necesitan en términos de los vuelos tenemos un 15% de descuento con Air Canadá les podemos ayudar a encontrar alojamiento por las primeras semanas mientras llegan y conocen la ciudad donde van a estar y una vez lleguen al país si vienen a Vancouver yo sería la persona que los recoge en el aeropuerto les enseña a abrir una cuenta bancaria a usar el transporte público a obtener una SIM para activar su móvil su celular y nada les ayudamos a hacer todo lo que necesitan antes y después de que lleguen al país para poder conectarse con la ciudad hacer amigos hacemos eventos para que la pasen bien y estén bien conectados en la ciudad y como ha comentado Raúl en Dingo tenemos descuentos con Air Canadá en estos descuentos por ser estudiante de Dingo te puedes beneficiar de un 15% de descuento en billetes de ida o ida y vuelta desde Madrid a Canadá también otra de las ventajas es que el primer cambio del billete es gratuito pero toda esta información os la vamos a dejar en la cajita de descripción para que podáis utilizarnos y bueno Raúl la verdad es que así da gusto toda la información que nos has dado súper detallada y súper bien explicada creo que les va a servir de gran ayuda a todos los estudiantes que nos están escuchando y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas frecuentes venga Raúl ¿estás listo? estoy listo venga vamos a comenzar con la primera pregunta nos pregunta Juan Camilo Suárez desde Colombia ¿puedo quedarme en Canadá al terminar mi visado? sí claro Juan Camilo te puedes quedar en Canadá al terminar el visado tienes que matricularte en otro curso y aplicar al nuevo visado ¿vale? al menos que estudies en una escuela pública o una universidad y en ese entonces podrías aplicar a un permiso que se llama el Post Graduation Work Permit ¿vale? no te preocupes que Dingo te ayuda con todo esto la renovación del visado o con el consultor de migración aplicará el PGWP perfecto Raúl ¿pasamos a la siguiente pregunta? sí sí dale venga la segunda pregunta es de Isabel Garrido desde España ¿tengo que pagar todo mi curso por adelantado? depende un poco del curso que vas a estudiar Isabel normalmente las escuelas requieren que hagas un pago inicial del 25 al 50% del curso y lo demás podemos solicitar que tengas un plan de pagos una vez llegues a Canadá ¿vale? pues sí Isabel esto es una pregunta súper común entre los estudiantes no todo el mundo tiene todo el dinero para pagar un curso de golpe así que bueno como nos comenta Raúl algunas escuelas nos dan las ventajas de que puedas pagar un 50% por adelantado y luego se van fraccionando los pagos de las escuelas ¿vale? y venga pasamos a la última pregunta que nos escribe Alejandra González desde México ¿cuánto tiempo puedo quedarme estudiando en Canadá? es una buena pregunta Alejandra la duración del visado de estudiante depende un poco de la duración del curso que vas a estudiar entonces si vas a estudiar por ejemplo un curso o un co-op de un año el visado va a ser alrededor de un año un poquito más depende que tantas vacaciones te dé el case officer cuando llegues a Canadá pero el curso si es alrededor de un año el visado va a ser un poquito más de un año ¿vale? y bueno Raúl muchísimas gracias por la entrevista de hoy nos ha sido súper útil es que ya no nos queda tiempo tenemos que ir terminando así que hasta aquí el podcast de hoy y nos despedimos de ti muchísimas gracias gracias a ti Yago por la invitación fue un gustazo hablar contigo con los oyentes espero que les haya servido este podcast aquí los espero en Vancouver en Canadá con los brazos abiertos y espero verlos dentro de muy poco lo tenemos en cuenta a ver si podemos hacer un poquito de snowboard juntos ¿vale? claro que sí venga tío un abrazo un abrazo grande suerte y recordar que para más información sobre cómo venir a estudiar a Canadá os hemos dejado en la cajita de descripción todos los links relevantes que hemos ido nombrando durante el capítulo 3 de la huella y ahora me gustaría preguntaros a vosotros ¿a qué ciudad de Canadá no te importaría nada teletransportarte ahora mismo? desde Dingos nos encantaría escuchar vuestras respuestas así que si queréis contestarnos podéis comentarnos en nuestro perfil de Instagram arroba dingos o nos podéis enviar un email a hello arroba dingos punto com y para cerrar el capítulo de hoy me gustaría citaros una frase de Benjamin Franklin presidente de los Estados Unidos de América por cada minuto dedicado a la organización se gana una hora pues nada chicos lo dicho a organizarse que nos queda mucho por vivir y nada familia pues hasta aquí el café de hoy ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y nos vemos en el próximo capítulo mientras tanto recuerda que nos puedes encontrar en dingos.com y en nuestras redes sociales si no los conoces te dejamos los links en la cajita de descripción no olvides de suscribirte para no perderte los siguientes capítulos y recuerda si tienes ganas de estudiar en extranjero nosotros tenemos ganas de ayudarte a hacerlo realidad Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido te están esperando así que escríbenos a través del formulario de nuestra web y empezaremos a planear tu siguiente aventura hasta la próxima nos vemos familia chao chao Chau 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 Chau